Hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre COVID-19 en la comunidad hispana en Colorado, en español, con el doctor Ricardo González Fischer, con Servicios de la Raza. Y también tenemos Vanessa Bernal con el Departamento de Salud Pública del Estado de Colorado. Y buenas tardes a ustedes dos y gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación, Cris. Gracias por tenernos aquí. Estamos a sus órdenes. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Y además, si necesitas esta información en inglés, lo tendremos pronto, pero ahora empezaremos en español. Y si tiene alguna pregunta en español, por favor, envíamelo a cris.bianchi at 9news.com. Entonces, con eso, Vanessa, quiero empezar con usted. Y de acuerdo al Departamento de Salud, cuéntanos sobre la tasa de infección de aquellos que están vacunados con dos dosis en comparación con los que ya recibieron la vacuna de refuerzo. Muy bien, Cris. Pues bueno, recientemente el Departamento de Salud actualizó el tablero de datos con información sobre los vacunados infectados, con el propósito de mostrar, pues, nuevos datos, ¿no? Que distinguan entre las tasas de infección de aquellos que están vacunados solo con dos dosis y los que han recibido sus terceras dosis, ¿no? O la vacuna de refuerzo. Entonces, lo que hemos visto, particularmente en la comunidad hispana y también, por supuesto, en otros grupos demográficos, es que las personas que tienen la vacuna de refuerzo o las terceras dosis son menos propensos a reinfectarse. Y para darles un ejemplo, o para ponerlo esto en contexto, Cris, en la comunidad hispana se han reportado 5,470 casos positivos de personas con vacunas de refuerzo, que tenían las vacunas de refuerzo, comparados con 29,264 casos entre los hispanos que no tenían la vacuna de refuerzo. Entonces, estamos hablando de dos números con una, muy, muy opuestos. 5,470 comparados con 29,264 casos entre los hispanos que no tenían una vacuna de refuerzo. Entonces, esto es un ejemplo claro de la importancia de lo que le llaman en inglés el booster shot o la vacuna de refuerzo. Sí, un gran cambio, sin duda. Ahora, Vanessa, recuérdanos, ¿quiénes son elegibles para recibir la dosis de refuerzo? Muy buena pregunta y siempre es muy bueno estarlo recordando y seguramente el doctor Ricardo González abordará este tema también. Bien, son personas de 12 años y mayores que recibieron su segunda dosis de Pfizer por lo menos hace cinco meses. También personas de 18 años y mayores que recibieron su segunda dosis de Moderna por lo menos hace cinco meses. Y si ustedes recibieron la vacuna de Johnson & Johnson, pues deben de obtener Pfizer o Moderna por lo menos dos meses después de haber sido vacunados. Sé que esta es mucha información, así que siempre me gusta referir a las personas a COVID19.colorado.gov con B de Víctor para que ahí en nuestro idioma puedan encontrar toda esta información y cualquier cantidad de información en nuestro idioma para que puedan estar enterados acerca de las últimas noticias sobre el COVID-19 aquí en nuestro estado. Buena información y doctor Ricardo, a usted, bueno, mi primera pregunta es si necesitaremos una cuarta dosis de la vacuna esta primavera o este verano. Es una pregunta bastante compleja la manera de ver esto y digo compleja porque todavía no tenemos a todas las personas con una tercera dosis y yo creo que es urgente que la comunidad entienda que hay una mayor protección si tienen una tercera dosis que si no la tienen. Yo ya he oído personas que me están diciendo yo ya tengo dos, no quiero una tercera. Es muy importante tener esto. Ahora, para hablar de una cuarta tiene uno que tener una tercera primero, pero cuando estamos hablando de personas que ya tienen sus tres dosis, sabemos que desde junio del año pasado en Francia empezaron a notar cierto grupo de personas que recibían la tercera dosis de vacunas y no tenían suficientes anticuerpos. Estos son personas vulnerables porque están tomando medicamentos para no rechazar un trasplante de riñón. Al aplicarles una cuarta dosis encontraron que sí subieron de manera significativa estos niveles de anticuerpos. Entonces existe, por lo menos en teoría, la idea de que aquellas personas que tienen bajos niveles de anticuerpos pueden mejorar con una cuarta dosis. Ahora, no quiero ser muy complicado al dar esta respuesta. En otros países como en Israel, a partir de enero, están utilizando ya una cuarta dosis para personal médico, para individuos mayores de 60 años, para personas que viven en casas de retiro. Y Alemania parece que va a ser lo mismo. Mientras que ahorita en Estados Unidos e Inglaterra lo que estamos haciendo es tratando de acumular evidencia para poder dar la información más adecuada. Y me da pena no poder decir un sí o un no, que es lo que quisiera oír la gente. Pero quisiera yo que estuvieran pendientes de las indicaciones que era nuestro Departamento de Salud, porque creo que pronto vamos a saber qué es lo que sigue. Sí, pronto. Bueno, también con eso. Y bueno, una pregunta un poco diferente. Hemos escuchado, doctor, mucho sobre COVID largo o long COVID en inglés o síntomas extendidos de COVID-19. ¿Qué sabemos sobre COVID largo o long COVID? Y esta es otra razón para seguir pidiendo a las personas que se vacunen. Yo creo que todos conocemos ya a alguien cercano a nosotros que tuvo una infección por COVID-19. Yo creo que en este momento no podemos platicar nada más que le va a pasar a alguien lejano. Yo creo que ya en nuestro círculo cercano ya hay personas que estuvieron infectadas. Sabemos de personas que estuvieron muy graves. Afortunadamente tenemos mayor número de personas que no estuvieron graves. Y eso para algunas personas pudiera ser una forma de decir, bueno, pues si no les pasó nada, yo me puedo arriesgar a tomar esta infección. Y aquí es donde viene que a lo mejor no acabaron en el hospital, a lo mejor incluso no tuvieron síntomas. Pero tenemos este conglomerado que ahora se llama secuelas postagudas de COVID-19, mejor conocido como COVID largo, que se presenta en un porcentaje bastante importante de la población que ha estado infectada. Son síntomas respiratorios desde insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, dolor al respirar, cansancio. La gente no tiene capacidad de hacer ciertas actividades porque le falta oxígeno. Hay personas que tienen dolores musculares, dolor de pecho, problemas digestivos, incluso hasta problemas neurológicos que se ven hasta en un 70% de las personas que tuvieron COVID grave. Hasta 70% de personas que pueden tener trastornos del sueño, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Y todo esto con personas que estuvieron infectadas. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Aún no lo sabemos, lo estamos aprendiendo. ¿Vamos a tener manera de controlarlo? Lo más probable es que sí. No sabemos cómo ni cuánto va a costar. Por eso yo insisto que nos debemos de vacunar y regresamos hacia el mismo punto. Sí, eso ayuda más que todo. Ahora esto termina en nuestro segmento en español. Ahora vamos a cambiar a inglés. Entonces, gracias por contestar nuestras preguntas en español, Vanessa y Ricardo.